Uno de los matrimonios más señalados por la prensa internacional es el de Thalía y su esposo, el empresario Tommy Motola, pues en estos 18 años se les ha achacado en más de una ocasión que están en el proceso de separación. A pesar de que estos chismes y rumores han estado presente en los últimos meses, Thalía decidió cerrar miles de bocas que afirmaron el posible distanciamiento entre ella y su milionario marido de una forma educada y tajante. De acuerdo con El Sol de México, la intérprete de Amora la mexicana, fue una de las invitadas especiales a los premios Grammy y no lo hizo sola, pues llegó acompañada de su esposo. La también sensual actriz mexicana apareció en la alfombra roja de los Grammy con un espectacular vestido verde olivo acompañado de varias plumas. En más de una imagen, la cantante de Arrasando se mostró sonriente y abrazada de su marido, mostrando que están muy enamorados como desde hace década y media. A través de su cuenta oficial de Instagram, Thalía presumió una serie de fotografías en las que apareció con su esposo dejando en claro que su divorcio es sólo un producto de la prensa sensacionalista. El diario NYSE señaló que estas fotos de Thalía fueron consideradas como una cachetada de guante blanco para todos esos programas de espectáculos que habían señalado que el empresario la retiró de los escenarios y de la vida pública. Con información del Sol de México, TV Notas y el diario NYSE fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!